El Señor no lo ve, se burla de nosotros. El Señor no lo ve, se burla de nosotros. Se ha burlado, aquí yo no llame. El Señor no lo ve, se burla de nosotros. El Señor no lo ve, se burla de nosotros. El Señor no lo ve, se burla de nosotros. El Señor no lo ve, se burla de nosotros. El Señor no lo ve, se burla de nosotros. El Señor no lo ve, se burla de nosotros. El Señor no lo ve, se burla de nosotros. El Señor no lo ve, se burla de nosotros. El Señor no lo ve, se burla de nosotros. El Señor no lo ve, se burla de nosotros. El Señor no lo ve, se burla de nosotros. El Señor no lo ve, se burla de nosotros. El Señor no lo ve, se burla de nosotros. El Señor no lo ve, se burla de nosotros. El Señor no lo ve, se burla de nosotros.